¡Suscríbete al canal! He finalizado el capítulo 5-2 en la pantalla de organización, que bueno, ya lo tengo yo todo más o menos colocado. Para este capítulo es importante que nos llevemos este arma, la Magnum, ¿vale? Porque este capítulo va a ser duro, va a ser largo y tiene un jefe final bastante puñetero. Entonces no sé si justo antes del enfrentamiento contra el jefe, de pedir este capítulo y así poder acudir a la tienda, hacer, bueno, compras y demás. Bueno, ya lo iremos viendo, porque ya digo que el jefe de este capítulo no puede costar bastante. Así que, vámonos, que ya estamos a punto. Bueno, bueno, bueno. ¿De qué va toda esa galimatías? Es algo sobre una piedra filosofal y una piedra de selectivo. Pero qué mal da lo que digas. Es un terrorista, vuelvo a final. No podemos arriesgarnos a que el uroboros salga de aquí. Bueno, están hablando de Zela. Bueno, ya la conocisteis en el capítulo anterior. No sé si aquí me he dejado algo. Esto no me acuerdo qué se hacía aquí. A ver, te puedes sentar y ¿qué pasa? No quiero ni imaginarme qué hacía con esto. Pues muy bien. Vale, estupendo. No sé si me dejé algo por aquí. Voy a mirar. Creo que había algún spray, algo de munición. Pero claro, eso es durante el enfrentamiento. Ahora no me ha ido la china, ¿no? Vale, ya digo que es un capítulo. Mira, el lanzallamas ni siquiera está. Es un capítulo que nos toca hoy largo, complicadillo. Y un jefe muy, muy, muy pesado, ¿eh? Venga, vamos por aquí. A ver. Vamos a ir con la ametralladora. A ver. Escalera por arriba. Venga, subimos. Vale, tenemos... Vamos por aquí, que parece que hay un informe aquí. Sí. Desde esta habitación... Sí, nos hablaba Excela. Muy bien. Mira. Instrucciones de uso del virus uroboros. Atención. Este manual de instrucciones contiene información importante acerca del manejo y el uso del virus uroboros. La utilización del virus, para otros propósitos distintos de los de aquí mencionados, podrá suponer la muerte del transgresor. Muy bien. La administración del virus a un paciente suele resultar en su disolución, por lo que se deberán seleccionar cuidadosamente a los sujetos. Al manipular el virus, siga cuidadosamente las instrucciones de este manual. La dosis debe ser proporcional al peso del sujeto. Para ello, siga la siguiente tabla. Más de 60 kilos, una botella. Bueno, viene una tabla, tal, tal, esto no puedo pasar. Tras la inyección del virus, es posible que el sujeto experimente alguno de estos síntomas. Sudoración, dificultad para respirar, alucinaciones y o confusión. Una vez administrado, el virus identificará el ADN del huésped y se adaptará a él. Durante ese periodo, el virus entrará en estado de latencia. En caso de que no logre adaptarse el ADN del sujeto, comenzará a asimilar materia orgánica de su entorno inmediato para potenciar su crecimiento. Cuando el virus no logra adaptarse, la zona se vuelve extremadamente inestable. En ese caso, se aconseja evacuar el área circundante al sujeto o bien incinerar al cuerpo para impedir la propagación del virus. El virus transforma las células del huésped en pústulas negras similares a sangrijuelas y, a continuación, las expulsa a través de la piel, consumiendo al sujeto completamente. Bueno, esta es la transformación que vimos en el capítulo anterior de ese sujeto, que se transformó en esa criatura uroboros. Yo la llamé criatura uroboros, no me acuerdo muy bien cómo la llamé, pero que era una versión mejorada del que vimos cerca del principio del juego. Esta criatura posee una inteligencia primitiva y su único objetivo es buscar elaborar materia orgánica para potenciar su crecimiento. Por separado, estas pústulas no suponen una amenaza, pero en conjunto pueden ser muy peligrosas para otros seres vivos. Es imprescindible tomar las precauciones necesarias a la hora de trabajar con el virus. Si el virus adapta el ADN del sujeto, deberá informar de ello inmediatamente a la sección correspondiente. En caso de rechazo del ADN del sujeto, o si se producen complicaciones a la hora de deshacerse de él, póngase en contacto con la sección que aparece en el documento adjunto, que le comunicará cómo debe proceder. Muy bien. Coge todo esto, Sivan, tú que tienes espacio. Muy bien. Mira, aquí hay una caja fuerte que seguro que tiene cositas. Pues tiene una piedra bien maja, que es un zafiro marquís. Que lo cojáis. Muy bien. ¿Qué más cositas tenemos por aquí, Sivan? Por aquí nada más. Medallones. ¿No? Venga, pues vámonos. Ya hemos cogido lo que nos interesaba. Vale. Subimos por la escalera. Espérate un momento. A ver. ¿Había aquí algún medallón que me suena? A ver. Voy a bajar un momento. ¿No había medallón aquí? Sí, sí había medallón. Me sonaba, me sonaba. A ver. Espera. Vale, lo voy a hacer mejor desde aquí. Desde este rincón. Ahí. Ahí tengo blanco directo. Vale, perfecto. Eso es lo que quería. Muy bien. Tenemos el medallón. Estupendo. Venga, continuemos por aquí. Aquí tenemos taquillas. No. No sé muy bien qué es eso. Bueno. Munición de la metraladora. A ver si se acerca a Shiba. O sea. ¿Qué le puedo decir a Shiba? Pues le puedo decir que de momento... Nada. No le digo nada. Por aquí. Por aquí. Mira, aquí hay varias cajas. Una munición. Pistola. Para ella. Blanco tirador. Coge. La voy a llevar como almacén. Así va. Munición de Magnum. Estás llena y no puedes llevarla. Pues, 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 pues. ¿Qué hago ahora? Esa munición de Magnum me la tengo que llevar sí o sí. Vamos a tener que rechazarla de pistola. Lo que pasa es que la voy a dejar sin munición a ella. Pero bueno. Espérate. Si le doy esto... Vale. Cambiar. Por esto. ¿No me deja? Bueno, por esto. ¿Qué me has dado? Vale. Pero eso no me da... No me sirve para nada. Vale. Y ahora yo puedo llevarme... Eso es. Munición de Magnum. Vale. Y esta Magnum te la cago por 30 cartuchos. Vale. Estupendo. Así sí. Vale. Yo tengo bastante munición de francotirador, ¿no? Le voy a pedir. Le voy a pedir francotirador. Vale. Joder. Thanks. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Despacito, ¿eh? Mierda. Huevos de esos. Vale. A ver. Parece que esto es una zona donde no podemos cubrir, ¿no? ¿Qué es? Munición de pistola. No la puede coger ella para el momento. Munición de pistola. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a cambiarle... Eso. Y lo primero que voy a hacer es deshacerme de esas granadas. En cuanto pueda. Venga. Vale. Vienen, ¿no? Contra la pared. Vale. Tengo el francotirador. No me das. De ahí no me das. Cuidado. No me das. Me voy a dibujar el otro. A ver. Mira. Condenado. Vale. Sigamos. Y ahí no cae nada. A ver. Si hay dos, hay más. Mira. De hecho, hay más. Vale. Tranquilito. Eso es. Venga. Si cae algún bicho de estos, saco la escopeta y lo despacho, pero rápido. Vale. Si antes hablo... Eso es. No, no, no. Si va. Si va a disparar yo. Yo creo que la ha matado ella, ¿eh? Gracias. Viene más gentuza, ¿no? Vamos a ponernos... Eso es. ¿Dónde estás? Bueno, ese se va a encargar, sí, verdadero. A ver. ¿Que hay uno aquí? No me digas. Fuera. Fuera. El de la porra, ¿dónde va? Mierda. ¡Eh! Y ese esquivando me las balas. Muy bien. Vamos a pasar rápidamente. ¿Qué puntería tienes? Iba a veces, ¿eh? A volar. Vale. Coge la asiva. Espera. Vente conmigo. ¿Estará todavía la munición allí? Sí. Sí está. Pues venga. Vamos a que la porra se... Se recupere bien de munición. No sé si caerá alguno más de estos. Pues si cae... Pues ya lo sabemos. Mira. Genial. Está ahí la munición de pistola. Vaya. Justo cuando me acerco se va, macho. Qué cabronada, tío. ¡Je! Qué golfos son. Eh... Te lo cambio por este. Bueno, por mí no tengo ningún problema. Que caiga algún bicho más de estos de los huevos, ¿eh? Por despacho, pero rápido. Vale, tiene que habrá algún soldado más por ahí, ¿eh? Ese de ahí arriba no cae, ¿no? Corresiva. Coge esto. ¿Y esto qué es? Mover. Vale, nos traemos la plataforma por aquí. Vaya electricidad. Muy bien. No pasa nada. No pasa nada. Eh, 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 gentuza, ¿eh? ¡Para ya! Suelta el ajemán. ¡Hola! ¡Qué patado le he pegado! Toma, por listo. Qué bueno, tío. Venga. Aquí, a coger. Coge. Este me lo llevo yo. Coge. Este me lo llevo yo. Vale. Coge. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Y ahora qué hago, chavales? ¿Qué hago ahora? A ver. ¿Qué hago ahora? Pues eso, por un lado. La hierba roja no la voy a coger. No. Pues no me queda otra que... ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, ¿qué hago? Es que las curas no las quiero gastar tampoco. A ver, ¿qué más hay? No enteré yo. Espera. Vamos a accionar esto lo primero. Vale. Unición para el rifle. La puedo recoger. Bien. La granada. Lo único que no puedo recoger en la granada... El franco tirador. Vale. Lo que yo quiero saber... Vienen más, ¿no? Vale. Estupendo. Es lo que yo querría. Vienen más. Ah, no, mire. Y un amiguete. A ver. Genial. Muy bien. Bueno, ¿y nuestro amigo no nos deja nada? Vale. Ahora vente para acá. Así va. Espérate, espérate. No muevas tanto, no muevas tanto. Vente para acá. Vamos a llevarnos... Vamos a llevarnos el franco tirador. A ver este franco tirador que lo vea yo. Este se lo vamos a dejar a ella, ¿vale? Para que ella tenga también un rifle franco tirador. Sí, parece que... Bueno, puede ser bueno. Habrá que mejorarlo, lógicamente. Te voy a dar el franco tirador, sí, va. Vale. A cambio de tus granadas. Eh... No. Espera. Vamos a equiparnos la escopeta. Y este te lo voy a cambiar por las granadas. Vale, ya tiene el franco tirador, tú. Genial. ¿Y ella tiene munición de franco tirador? No. No. Pero... Me da igual. Venga. Vamos a mandarla a ella. No te preocupes, Iba. Que yo de aquí te voy a cubrir. El lagun listo... Le vuelvo la cabeza. De hecho, ya vienen por allí unos cuantos listos. Anda, lo del escudito. Vale, genial. Tiene plaga. Me está tocando la nariz la plaga esta. Fuera. Vale. ¿Qué te pasa? Espera. Fuera. ¿Vale? ¿Todo bien, Iba? Eso es. Y va lo mío. ¿Qué pasa? ¿Qué gentuza hay? Sí, otro de esos del escudo, ¿no? Venga, vámonos. Mete por aquí. ¿Qué cositas va a coger? Mira. Munición de ametralladora. ¿Puedes cogerla, Iba? Me interesa la ametralladora. ¿Puedes cogerla? Nada, está llena, ¿no? Cogerá. La ametralladora no puedes, ¿no? No puedes. La munición de ametralladora. Bueno. Tengo que gastar munición de escopeta, ¿eh? Esto no puede ser. No puede ser. Venga, pues así se queda. Dejamos la munición de ametralladora. Son 30 balas. Tampoco hay nada en el otro mundo, ¿eh? Por aquí. Vale, más gentuza. Bueno, no con lanzamisiles. Mal asunto, lanzamisiles. Vamos a cubrirnos. Condenado. No veo nada. Vale, ese ya no molesta. ¿Tú también? Vale, perfecto. Me va a gastar un poco de escopeta. Bueno. Este se transforma en algo. Vente para acá. ¿Hay otro con un mazoca? No, es que ha explotado ese, ¿no? O sí hay otro con un mazoca. Espérate un momento. Sí, sí, es que hay otro. Condenado. Joder, ¿qué fallón estoy hoy? La virgen. Venga, perfecto. Vale. Vale. Vamos a preparar. Vale. Vale. Cuidado que el de ahí tiene un mazoca también, ¿eh? A ver si me puedo cubrir. Ahí no debería darme. Vale. Tietecito, ¿eh? Tietecito, ¿eh? Vale. 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 No, no voy a abrir por aquí. Porque ellos esperan que yo entre por ahí, ¿no? Voy a entrar por aquí. Muy bien. Toma. Eso es. Aquí se ha chicharrado todo el mundo. Fuera. Vale. A ver. Muchas plagas veo yo aquí, ¿eh? Increíble. No ha hecho nada, tío. Lo de la luz. Vale. Bueno. Un collar por aquí. Coge la pistola. Coge los cartuchos. Vale, a ver. Te voy a cambiar esto por los 25 cartuchos. Venga, recarga. Estupendo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Te voy a cambiar... 17... por... Estos tres. Vale. Tengo que gastar tres tiros de... Lanzo misiles. O sea, de lanzo misiles. De francotirador. A ver qué más hay por aquí. Por aquí nada, nada, nada. Pues no hay nada más, ¿no? Venga, continuemos. Por aquí. Ahora que quede aquí y salimos de esta zona. Vale, nos ha dejado aquí, ¿no? Por lo que me digo. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más de munición de francotirador, ¿no? Se la voy a dar. A ver. Venga, aquí. Toma. Eso es. Me he quedado yo con la de escopeta. Con la de... Venga, vámonos. Munición para el rifle. Zócate. Cógelo. Cógelo. Eso es. Ponte a disparar con el rifle, como si no hubiera mañana. Que ahora tienes muy buena puntería. Hay que aprovechar. Vale, esto se activaba en un panel verde que hay aquí. Aquí. Por aquí. Ponte, si va. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tengo granadas? No. Agasté. Vale. Bueno, yo creo que esto ya no me preocupa porque donde están no me pueden dar. Me preocupan más los de ahí arriba. Estos. Vale. Vamos a ponerse en el narcotirador. Vamos a dejarle a ella. Muy bien, muy bien. Me está dando el condenado. ¿Qué pasa? ¿Que hay otro ahí o qué? Ah, claro. Que estaba disparando yo a uno que no es. Ahí le he dado. Fuera. Suficiente. Le he dado en el brazo. Está subiendo. Eso es. Ponte aquí. Sí va. Cubierto. Ahora ella no está utilizando el francotirador. Tiene nariz. A ver. Vale. Se ha caído. Mira. A ver. Quiero darle el medallón, pero va a ser muy complicado darle. A ver ahora. Ataca. Sí va. Mira. Acércate. Ahora es cuando tengo que darle. A ver, a ver, a ver. Un poquito más. Ahí. No sé si le he llegado a dar. No. Este último tiro no le da. Mira el condenado. Cómo me intenta esquivar. Me quedan cinco disparos nada más. Atentos. Muy difícil. No voy a seguir porque me estoy comiendo la munición. Vamos a probar con esto. Hay alguno que está parando esto, ¿eh? Ataca. Así va. Ese. Sinvergüenza. Vale. Venga. Ahora lo siguiente era esa plataforma. Vale. Ahora sí que me hubieran venido bien las granadas. Fíjate por dónde. Bueno, voy a preparar esto para cegarlos y ir liquidándolos. A ver, ¿dónde estáis condenados? Por ahí viene. No le ha dado, ¿no? A ver esa. Vamos a movernos. Venga, fuera. Cuidado. Echame una cura, Shiba. ¿Dónde estás, Shiba? Bueno, ¿qué pasa? Eso es. Pasa, 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 pasa. Eso es. Quieto. Ahora. Tengo ahí. Aguanta, aguanta. Eso es. Vale. Venga, no os. Aguanta. Cogerte. ¿Ya está? No, queda aquí munición para nuestro activador. Vale. ¿Qué puedo hacer? Necesito esto. Y ya está lleno yo, precisamente. Venga, pues ya nos vamos así. A ver si desde aquí tuviera tiro para dar al medallón azul ese que he visto antes. ¿Va a ser imposible? No. Casi. No. Está muy abajo. A ver. No. Eso va a ser imposible desde esta altura. A ver. Es que no tengo tanto ángulo. Nada. No puedo hacer nada. Bueno, pues a medallón azul lo hemos perdido. Curioso, le disparé la primera vez. Bueno, le disparó, le disparó si iba realmente la primera vez. Pero esta segunda nada. Venga, vámonos. A ver si por aquí hay cositas. Salimos ya, ¿no? Sí. Venga. Venga. A ver, a ver, a ver. Que me suena que por aquí en el techo había algo, no sé. Me suena, ¿eh? Sí, he visto que brillaba algo ahí. A ver. He visto que brillaba algo. Mira. Cayó. No vi. Muy bien. Vale, ¿qué tenemos? Más ruinas. ¿Crees que Zela está aquí? Puede que estén en ese edificio. Muy bien. Condenada a Zela, ¿dónde estará? Vale. Te voy a dar esto. Ven, ven para acá. ¿Dónde estás? Y ahora me vas a dar esto. Muy bien. Perfecto. Vale, vamos a ver qué es por aquí. Veo otra caja por ahí. Y esto que no tiene energía, ¿no? Aquí hay una palanca. A ver. Eso es. Vale. Ahora el ascensor tiene energía. Vale. Voy yo al ascensor y que se quede... Se quede ya atrás. Y eso. El ascensor que estaba aquí. Esquieta. Tú acciona esto. Ya voy yo. A ver. Por aquí, ¿no? Venga. Perfecto. Bueno, 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 bueno. Puñetero leakers. Puñetero leakers. Venga, vamos a empezar con este de aquí. Caigo uno. Se la cojo para Shiba. ¿Dónde está? Por cierto, ella. Ah, mira, se la ha cargado. Qué perno. Coge eso, Shiba. Si hay dos, hay más. Así que atentos, ¿eh? Ya te digo, que si hay más. Ese para abajo. Ese se ha caído el agujero. ¿Hay más? ¿Dónde? Ahí viene. Bien, Shiba, bien. Ahí, se ha escapado. A las ácidas. Lo muérete ya, hombre. Hay otro que le oigo batear. Mira qué bien me van a venir las cargas ácidas esas. Ya te digo. Vale. Primero que se me ponga tiro el lechufo. ¿Dónde? ¿Están? Está si me ha dado el lechufo. Ah, vale. Era uno que intentaba subir. Vale. Venga. Bueno, no viene ninguno. Si vienen, pillan. O sea, que ello verán. No, es que hay más de uno. Estupendo. ¿Cómo caen, eh? ¿Cómo los estoy dejando? Ahora. Lo que queda ya. Muy franco. Perfecto. Me han dejado un montón de cosas, además. Muy bien. A ver. Esto es munición de pistola. Todo esto para dárselo a Shiba. Bueno, lo recojo para dar la... Ahora viene munición. Bien. Bien. Muy bien. Vale. Eh... A ver. ¿Por dónde bajo yo? Que había un hueco por aquí. Ahí. Bájale un salto. Estupendo. Mira, aquí tenemos algo. No hay nada. Mira, abajo. Puerta abierta. Perfecto. Ya está Shiba con nosotros. A ver, aquí hay otro mecanismo. Ya tenemos acceso. Mira, ahí brilla algo. Estupendísimo. Una puerta que nos indica la entrada de una sala especial. Vale. Muy bien. Vamos a ver que aquí te quillas. Cáliz. Muy bien. Se puede vender. Espere. Lo vas a llevar tú, Shiba. Vale, esto es... Munición para el mando. Bueno, voy a equiparme. Vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es... Le voy a dar esto. Esto así va. Munición para el mando. Esa no. Espera. Solificar. Vale. ¿Qué mamá me das? Munición para el mando. Perfecto. Vale. Y me voy a quitar la escopeta. Y voy a colocar la mando en su lugar. Estupenda. Pues yo creo que así vamos a ir. ¿Vale? Sí. Así vamos a ir. Para el enfrentamiento contra el jefe. Vale. No hay nada más. Voy a mirar a ver. Un momento fuera. Porque ahora es cuando tengo que aprovechar para mirar. Para coger cosillas. Mira. Por ejemplo. Aquí hay esto que no lo ha cogido ella. Vale. Y... A ver. Vale. Y antes de entrar. En esta puerta. Que no quiero entrar. Porque viene ya el combate contra el jefe. Y se nos puede alargar mucho mucho el capítulo. Así que lo vamos a dejar en este punto amigos. Como siempre digo. Gracias por pasaros. Gracias por echar un un vistillo viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!